Y si te gusta la planificación tanto como a mí, estoy segura que este video te va a encantar porque el día de hoy vamos a estar creando planificadores en Canva. No solo los vamos a estar diseñando en Canva, sino que también vamos a imprimirlos y te voy a enseñar cómo armarlos. Esto no solo te va a funcionar para ti, para crear tus propios planificadores, sino que también puedes crear un negocio de esto. Así que quiero que veas este paso a paso porque estoy segura que te va a encantar y te va a dar un montón de ideas. A mí me encanta diseñar mis propios planificadores. Tengo planificadores semanales, mensuales, tengo listas, tengo un montón de planificadores y los hago yo misma. La sensación de ir tachando y sentir que vas avanzando con todo eso que estás haciendo, la verdad es que es increíble. Y por eso es que quise hacer este video para enseñarte cómo yo hago mis planificadores. Te estoy dejando de regalo todas las plantillas en la cajita de información. También te estoy dejando un cupón de descuento de 45 días gratis para que puedas utilizar Canva Pro. y todos los materiales que vamos a utilizar. Así que vamos a comenzar con el video. Bien, y para comenzar con el tutorial, lo primero que voy a enseñarte es el formato. Como siempre, revisamos cuál es el formato que vamos a utilizar. Como al final vamos a imprimirlo en casa, vamos a utilizar un tamaño carta, un tamaño A4. Así que sería 29.7 por 21 centímetros. Igualmente yo te voy a dar todas estas plantillas, pero si lo estás haciendo desde cero, la idea es que puedas personalizarlo y coloques aquí 29 y coloques aquí en vez de píxel centímetros y vas a colocar 29.7 por 21 centímetros. Y aquí tendrías tu espacio en blanco para poder comenzar a diseñar. Yo me voy a ir a estas que ya tengo creadas y vamos a ir diseñando. Te voy a enseñar a hacer una por una. Los modelos que te voy a enseñar, todos se hacen de forma diferente y por eso vamos a comenzar con la planificación mensual. En este modelo lo que vamos a hacer es utilizar tablas. Entonces te voy a enseñar a utilizar las tablas. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es seleccionar el color de fondo. Ya yo tengo este color, pero tú pudieses colocarle el color de fondo que tú quieras. Entonces me voy a ir arriba y voy a ver la tabla de cuánto la voy a hacer. Entonces sería 7 columnas por 5 filas. Ok, tú puedes hacerla de más si quieres. Entonces para hacer eso nos vamos a ir aquí a elementos y vamos a buscar la opción de tablas. ¿Cuál es la tabla que yo quiero? Aquí haces clic en ver todo y yo voy a utilizar este estilo de tabla que me gusta mucho porque fíjense que todos quedan individuales. Entonces vamos a seleccionarla y aquí tú dirás, bueno Máferi, ¿cómo hago? ¿Qué hago con todo esto? Aquí es sencillo. Vamos a quitarle el color de fondo y colocamos sin color. Y aquí en bordes vamos a seleccionar que nos marque todos los bordes. Seleccionamos el color de borde, en este caso sería negro y hasta este punto vamos bien. Entonces nos falta agregar las columnas. Entonces me voy a ir, selecciono la tabla y hago un truco porque a veces se enredan un poquito con las tablas. Para poder seleccionar toda la tabla completa haces clic en el punto y aquí marca toda la selección. Vamos a empezar a agregar columnas. Me voy a ir a estos tres puntitos y voy a hacer clic en añadir columna. Y aquí ya la tengo añadida. Si se dan cuenta, estoy utilizando los tres punticos que están horizontales porque lo que quiero es agregar columnas. Si quiero agregar filas, entonces utilizo estos que están en vertical. Vamos a agregar otra columna. Aquí tenemos cinco. Vamos a agregar dos más y otra más. Perfecto. Ya lo tendríamos. Entonces vamos a añadir una fila más. Hacemos clic aquí y añadimos fila. Ahora bien, vamos a seleccionar toda nuestra tabla. Hacemos clic en este puntito. Vemos que todo lo que toma la acción está en morado y vamos a empezar a ampliar. Primero vamos a hacerlo de ancho y aquí lo tendríamos de ancho. Yo creo que así básicamente estaría bien. Otro truco es que si yo selecciono toda la tabla en este momento, si hago clic en el punto, está totalmente seleccionada. Pero si yo hago clic aquí, me va a ampliar solo la primera, no va a tomar acción solo la primera. Entonces yo voy a deshacer y te voy a dar un truco que es seleccionar el primer cuadro y hacemos clic en shift y seleccionamos el último. Aquí están seleccionados cada uno de nuestras filas y columnas y aquí vamos a ampliar para que todo tenga el mismo tamaño. Luego lo bajamos y yo quisiera que estas de aquí fuesen un poquito más finitas. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la primera, hago clic en shift y selecciono la última. Y aquí lo único que voy a hacer es bajar esta. Perfecto, ya lo tendríamos listo. Bien, está bastante parecido a como lo quiero. Aquí lo que voy a hacer es seleccionar todas estas columnas y voy a hacer clic en la opción de color y aquí voy a colocar este verde. Fíjense que solo lo seleccionado es lo que tomó color. Ahora vamos a agregarle los días de la semana, lo voy a hacer rápidamente. Haces doble clic y ya te va a aparecer el puntero para empezar a escribir. Vamos a seleccionar lo que sería nuestra tipografía. Voy a seleccionar de una vez el color. Voy a agregar este color para que todos queden así y vamos a empezar a hacerlo. Bien, ya tengo todos los días de la semana. Yo no voy a agregarle números a lo que sería este calendario mensual porque los voy a agregar manualmente mes a mes y vamos a ver qué más hace falta. Vamos a colocarle un título. En este caso vamos a añadir una cajita de texto y vamos a colocarla por aquí. Bien, y agregamos estas florecitas. Pueden ser así. Voy a colocarla aquí y le cambio los colores. Ya yo tengo una paleta de colores para esto y básicamente así quedaría. Esta la duplico, la coloco aquí. Puedo girarla, girar horizontalmente. Y verifico que esté totalmente centrado todo y esto sería todo para el primer planificador. Aquí recuérdate que puedes agregarle lo que quieras. Vamos a hacer uno un poco más elaborado que va a ser este planificador semanal. Aquí estamos agregando las flores en este borde. Estamos agregando unas líneas y te voy a enseñar a que puedas hacerle una forma más rápida. Y aquí lo que voy a hacer es añadir una página y vamos a construirlo aquí. Y aquí lo que voy a hacer es hacer el borde de las flores. Voy a irlas pegando. Fíjense cómo van quedando. Voy duplicando y las voy acomodando aquí. Y en la tercera justamente Canva ya detecta en dónde yo las estoy colocando y me las coloca perfectamente. Aquí vamos a agregar el título y aquí lo tendríamos. Ahora vamos a empezar a crear todo lo que serían las líneas y todo lo que sería la planificación. En este caso, esto es una planificación semanal. Lo que quiero es tener como listas para cada día. Y ahora lo que voy a hacer es irme a elementos y voy a buscar una forma. Esta forma voy a llevármela por los extremos y voy a colocarla más ancha y más o menos así de alto. Vamos a colocarla aquí. Vamos a tratar. Luego centramos bien todo. Aquí lo que vamos a hacer primero sería esto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionarla y voy a irme a el borde. En este caso voy a utilizar un grosor de borde de 1 y ahí vamos a dejarlo así tal cual. Yo puedo seleccionar el color del borde. En este caso no quiero que sea negro, sino que quiero que sea marroncito. Esto lo que vamos a hacer es llevar y buscar una línea. Puedes buscarlo aquí en elementos en formas. Y si no puedes presionar la letra L y aquí lo tendríamos tal cual. En nuestra pantalla vamos a llevar el grosor de línea hasta 1 y vamos a colocarlo en color marrón. Luego lo que vamos a hacer aquí es agregar las líneas y luego los días. Entonces para esto vamos a agregar una línea y vamos a bajarle el borde a 1 también. Y vamos a llevarlo más o menos aquí. Aquí vamos a ver y podemos llevarlo así. Que no llegue hasta el borde borde, sino que quede centradito. Perfecto. Creo que aquí estaría bien. Ahora selecciono esta línea y le hago clic en duplicar. Lo voy a colocar aquí justo debajo. Voy a duplicarlo y fíjense que ya en la tercera me lo coloca al mismo espacio. Y vamos a agregar una más. Y eso sería todo. Luego que lo tengo listo voy a seleccionarlo y voy a agruparlo. Y vamos a colocarlo por aquí por ahora. Ahora hago clic en el botón derecho y duplico. Y trato de centrarlo en el mismo sitio. Y vuelvo a hacer lo mismo. Botón derecho, duplicar. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es agrupar todo el bloque. Seleccionar todo de nuevo ya que lo tengo agrupado y duplico. Y aquí me quedaría mi segundo bloque tal cual. Y aquí vamos a colocar lunes, martes, miércoles, jueves y así sucesivamente hasta el día sábado. Los domingos yo no planifico mucho así que lo voy a colocar como fin de semana. Entonces de esta forma ya creamos el planificador semanal. Ahora vamos a crear un to-do list. Este me gusta mucho porque lo vamos a hacer media carta o la mitad de A4. Y vamos a aprovechar los dos espacios. Así que de una página me saldrían dos. Y para esto voy a agregar una nueva página. Lo primero que voy a hacer aquí es agregar una línea que me divida las dos partes. Y para esto voy a utilizar la tecla L. Y vamos a bajar el grosor de la línea a 1. Voy a colocarlo a 90 grados tal cual. Y voy a colocarlo justo en el medio. Si se fijan, aquí por suerte lo tenía en el medio. Pero si tú no lo tienes en el medio vas a moverlo. Y vas a esperar a que te salga esa línea que se ve ahí que es como fucsia. Y aquí vamos a bajarle la transparencia muy, muy, muy bajita. Que la logres ver para poder cortar, pero que no se vea, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a agregar lo que serían las flores. Y aquí tendríamos mi primera flor. Voy a agregarlas una al lado de la otra. Y aquí estaría. Entonces ya aquí la tengo lista. Y voy a seleccionarlas todas. Y vamos a duplicar todo el bloque de cuatro. Y las colocamos aquí. Perfecto, ya lo tendríamos. Voy a agregar una cajita de texto con la palabra to-do list. Y también lo voy a colocar aquí. Porque obviamente vamos a crear lo mismo. Fíjense que está en el medio. Ahora, para hacer este to-do list sí es muy sencillo. Vamos a agregar una línea. Vamos a bajarle el grosor de la línea a 1. Y vamos a irlas colocando aquí. Puedes ampliarla un poco más tu línea. Y aquí creo que se vería bien. Y aquí sí va a depender de qué tan gruesas quieres tú las líneas. En este caso vas a colocar la segunda en el grosor más o menos que tú quieres. Y aquí vamos a empezar a duplicar. Y me las va a colocar todas en el mismo espaciado. Fíjense cómo lo vamos haciendo. Y fíjense que es súper sencillo. Yo lo voy a dejar así. Y lo que voy a hacer para esto es seleccionar hasta la primera línea. Y agrupo. Una vez tengo el bloque agrupado, duplico. Y lo llevo al medio y que quede alineado con la de la izquierda. Aquí puedes agregar el logo de tu marca. Así que pues muy bien. Va a quedar súper bonito. Y pues básicamente así quedaría nuestros planificadores. El último es el planificador de redes sociales. Este no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Pero te estoy dejando la plantilla en la cajita de información. Así que una vez todo esto listo, vamos a hacer la descarga. Entonces ya yo borré las que estaban duplicadas. Y ahora hago clic en compartir, en descargar. Y tengo dos opciones. O bueno, tengo varias opciones. Pero yo voy a hacerlo como yo lo hago. Lo voy a hacer en PDF para impresión. Porque me permite seleccionar el perfil del color. En este caso voy a utilizar CMYK. Y luego vamos a hacer clic en descargar. Bien, una vez ya tengo todo listo. Aquí veo que están todos mis planificadores. Y lo que voy a hacer es imprimir. Voy a hacer clic y me van a aparecer todas las opciones de impresión. Te quiero enseñar cómo sería el ajuste que debes utilizar. En este caso yo voy a imprimir las cuatro páginas. Imprimir a color. Y aquí a doble cara no. Porque quiero una en cada página. Y vamos a colocar tamaño de papel. Y vamos a seleccionar esta parte que es muy importante. A cuatro sin bordes. Y ahora me amplía y no me va a quedar ningún tipo de borde aquí. Luego me voy a ir a papel y a calidad. En este caso voy a seleccionar máxima. Y hacemos clic en imprimir. Una vez tenemos las copias impresas. Sobre todo en este caso la del to-do list. Vamos a cortar por esta línea que hicimos en el momento del diseño. Y vamos a ir cortando una a una con la guillotina o con tijera. Dependiendo de lo que tengas. Y luego vamos a agruparlas todas para comenzar a ensamblarlos. Para esto voy a utilizar una cartulina de fondo. La voy a colocar al final. Esta es una cartulina puede ser 200, 250 gramos aproximadamente. Y vamos a tratar de que estén súper parejitas las hojas. Esto es importantísimo. Que te quede bien, bien, bien parejo. Porque es que si no te va a quedar mal al momento de pegar. Luego vamos a agregar estas pinzas. Y yo lo hago de esta forma. Y la verdad me funciona muy, muy bien. Estas pinzas las puedes comprar en cualquier librería. También en Amazon. Y para eso yo utilizo esta pega con esta marca específicamente. Pero puedes usar cualquier pega o cola blanca. De estas del colegio. Y luego empezamos a pegar de esta forma. Yo te recomiendo que hagas capas finitas. Aunque esta pega específicamente suele ser un poquito gruesa. Trata de colocar esta primera capa. Yo agrego dos capas. Y la primera que sea bien finita. Luego vas a dejarla secar. Y si tiene algún exceso se lo vas a quitar. Vas a dejarlo secar así con las pinzas puestas. Y una vez ya esté seca. Como esta primera parte. Luego entonces vamos a quitarle las pinzas. Y a mí me gusta colocarlo en el borde de una mesa. Voy a agregar la pega en el sentido contrario. Antes la agregué en sentido horizontal. Ahora lo estoy haciendo en vertical. Voy quitando los excesos. No te preocupes que no te tiene que quedar perfecto. Porque cuando seca fíjate cómo se vería. Queda todo como planito. Y queda súper bien. Luego vas a poder despegar cada una de las hojas muy fácilmente. Así que básicamente este es todo el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Si te gusta toda esta idea de crear papelería bonita. Si quieres que siga haciendo videos sobre esto. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse. Y les mando un abrazo inmenso.